Frecuencia de contenido en las redes sociales es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompaña. Emprendedores en el Mundo Digital 623. Hola, hola, ¿qué tal? De un momento bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y vivir apasionadamente de lo que nos gusta, poniéndonos al servicio de los demás, satisfaciendo a los clientes. En fin, de esto se trata de este video podcast que sacamos contenido todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, pymes que están en este intento. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la frecuencia de contenidos en redes sociales. Pero claro, antes quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les toca hacer, de hecho, esto es una estadística, acá en Ecuador al menos, muchas personas tuvieron que despedir a las personas que les hacían la limpieza porque pues ya pasaban más tiempo en la casa y todo el equipo de trabajo, que es mi caso, ¿no? Entonces, hasta aquellas personas que han tenido lastimosamente que prescindir de los servicios de las personas, de las valiosas personas que nos ayudaban en la limpieza y los quehaceres domésticos y que pues nos toca dividir esa actividad para el resto, va dedicado el podcast. Pues bueno, hoy es un tema interesante. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿con qué frecuencia debo yo compartir en redes sociales? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, dentro de esto, del servicio, del contenido que podemos ofrecer en redes sociales, quiero compartirles que dentro de catiaman.com podemos manejar, o estamos ofreciendo el servicio de community management porque hay muchas personas, muchas empresas, muchos profesionales que están a tope con sus profesiones y zapatero a tu zapato y no, bueno, primero que no lo conocen, después no tienen el tiempo suficiente, que esto es algo que vamos a ver el día de hoy y pues necesitan tercerizar este servicio de community management. Así que, si es que este es el caso, ya saben, dentro de la agencia catiaman.com estaremos gustosos en servirles. Así que dentro de catiaman.com contactar. Bueno, vamos a entrar en materia. Frecuencia de contenidos en redes sociales. A ver, como había dicho ya un poco antes, esto va a depender muchísimo del tiempo, de las destrezas, de las fortalezas de ti, de tu equipo, ¿no es cierto?, de trabajo para validar qué tiempo tienes para dedicar, porque créanme que se necesita tiempo. Una, para mantener una estrategia, o sea, este capítulo está ya para hablar sobre la frecuencia. Antes ya se entiende que ya está definido en qué redes sociales quieres trabajar y por qué, cuál es el objetivo, cuál es la estrategia que vas a alcanzar o las, dentro de la estrategia, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar en cada red social. Pero claro, la frecuencia a veces dicen, bueno, es que yo podré ser, ¿con cuánto debería ser? Una vez a la semana, una vez al mes o tres veces al día. Esto va a variar muchísimo, como te digo, de estas destrezas. Por eso es importante hacer primero un DAFO personal, si quieres profesional, o un DAFO de empresa de tu equipo de trabajo para ver cómo manejas estas situaciones. Pero en todo caso, antes de, y esto pues ya es tarea para cada cual, revisar qué porcentaje de tiempo le puedo dedicar para enfocarme a generar el contenido de calidad. Ya vamos a ver qué tipo de contenido debemos hacer. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, para el momento de redactar o hacer el contenido. Tiene que ser un contenido útil, un contenido que ayude, que gestione, o sea, que sirva, más bien dicho, para aquella comunidad tuya, tu audiencia. Una de las cosas importantes también, y de hecho yo les quiero comentar, que este año yo me he propuesto estar más presente en redes sociales. Del año anterior no lo hice, yo estaba más enfocado en mi podcast y en las entrevistas. Pero, este, y por qué, por qué, por qué es mi objetivo lanzarme y tener presencia en redes sociales para conseguir una comunidad, aumentar esa comunidad, que de alguna manera ya lo tengo, pero aumentar la comunidad, tener un engagement, que esto es donde vamos a ver, que es otro de los objetivos principales que debemos conseguir o ponernos en metas al momento de trabajar las redes sociales para aumentar esa audiencia. Y por qué en particular les quiero compartir esto, es justamente para poder relanzar la academia. La academia siendo enfocada para profesionales, negocios, pymes, personas que de pronto quieran ellos mismos capacitarse para hacer e implementar sus estrategias digitales, está pensada la estrategia. Por eso, va a tener un costo muy bajo, muy, muy bajo para todo el contenido que se va a brindar. Ahora, en todo caso, como siendo este un consumo y dentro de mi cliducto de estructura, dentro de mi estrategia de cliductos es el cliducto de estructura, que de hecho les voy a dejar en las notas del programa el tema de la estrategia de cliductos. No es cierto, es importante tener, para mí, en este caso, tener una buena comunidad para lanzar esta academia, para relanzar la academia. Aquí les comentaré que en algún momento cuando yo lo hice no tenía comunidad y este fue uno de los factores también por los cuales no tuvo esa continuidad y además estaba yo en ese momento solo. Eso les hablo hace dos años en particular. Entonces, esto, por ejemplo, para mí es un objetivo. El conseguir, el tener presencia en las redes sociales, generar una frecuencia. De hecho, yo lo saco tres veces al día, ¿sí? Ya tengo mi equipo de trabajo que me ayuda. Yo mismo estoy, digamos que, apersonada de entender, de validar qué contenido sal, con qué frecuencia, por eso hay que hacer un plan de contenidos. De hecho, les voy a dejar esto. También hemos hablado en algunos episodios del podcast. Pero en todo caso, esto es una, el un factor, el contenido. El segundo es la constancia y el tercero es el engagement. Ya vamos a desarrollar, en todo caso, el contenido que sea útil, práctico, variado. La constancia, pues bueno, que se mantenga en el tiempo. Lo que tú digas en base a tu FODA, que ya hagas la tarea, revisa si vas a hacer uno semanal, pues uno semanal. Cada lunes, cada miércoles, cada viernes. Eso también dependerá. Ya vamos a darles también tips de cómo ustedes podrían entender su frecuencia ideal de publicación. Sobre todo en Instagram, ya, pero esto también lo pueden hacer en el resto de redes sociales. ¿Qué más? Que se mantenga entonces constante en el tiempo. Si tú dices que vas a hacer una vez a la semana, una vez al mes, tres veces al día, tres veces a la semana, que eso se mantenga siempre. Llueva, truene o relampaguee, como se dice. Tienes que mantenerte constante porque ahí vas a conseguir resultados. Entonces, vamos contenido, vamos constancia, vamos con el engagement. El engagement es provocar la interacción, la interacción con tu audiencia a través de ya sea conseguir comentarios, que ellos compartan las publicaciones, que guarden sus publicaciones o etiqueten a otras personas. Esto genera engagement. Esto es algo vital que esto es lo más difícil de conseguir. Les puedo decir porque no vamos a irnos a hay mucha gente que les vende, te vendo millones de seguidores o miles de seguidores. Por tanto, esto son prácticas, digamos, negras. O sea, no funcionan así. Si tú quieres realmente tener una constancia y sobre todo una audiencia que esté alineada con lo que tú quieras proponer, con tu propuesta de valor, porque el objetivo es a la larga que tú puedas presentar adicional del contenido. Ahí vas metiendo las ventas o el servicio. ¿Por qué no? Porque aquí estamos también para vender y ofrecer. Y recuérdate que hay una parte, una máxima que decía no tengas miedo en vender. Solo considerate que ese servicio que tú estás dando, ese producto que estás dando va a ayudar porque estás convencido de que si es así. Y estoy seguro que sea así. Si no, no lo hagas para ayudar a otras personas. Entonces tienes que vender. Entonces, después de generar contenido de valor, de guía, de útil, práctico y variado que hemos dicho, también puedes ir encapsulando. De hecho, yo he estado haciendo pruebas y ahora estoy en el tema de tres, tres contenidos, una venta. Tres contenidos, una venta. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo descubrir? ¿Qué es lo que les había dicho? Descubrir tu frecuencia ideal de publicación. Vamos a poner el ejemplo en Instagram. Bueno, primero organiza, prueba y analiza lo que publicas y las reacciones que tienen. O sea, ¿cuál de estas publicaciones tiene más impacto? ¿A esa qué tiene más impacto? A esa, después ya vamos a ver que, bueno, eso voy a explicarles en otro episodio del podcast, que se pueden hacer campañas pagadas para engagement, para ayudar al posesionamiento orgánico, para que tenga mayor visibilidad, digámoslo así, que llegue a más personas. Este, investiga los momentos, obviamente, en que tu comunidad tiene o se encuentra más activa en la red social, porque eso va a ser que justamente, y eso, bueno, digamos que por sentido común, si están ahí ellos activos, ahí vas a tener más oportunidades de que vean el contenido que estás lanzando. Espiar con frecuencia, a ver, más bien dicho, perdón, haz encuestas sobre las historias de Instagram también. De hecho, las historias de Instagram son súper útiles porque tienes algunas utilidades como hacer preguntas, como hacer un cuestionario, este, como, justamente, para provocar esa interacción y que incluso vayas sondeando qué es lo que quiere tu audiencia, ¿no? Entonces, básicamente, las dos métricas importantes, habrían muchos más y dependen de la red social, pero las dos importantes serían el alcance y el engagement. Hay mucha gente que dice, sí, bueno, los seguidores, sí, los seguidores también te ayudan como prueba social, pero llega un punto en que sí vale tener esa prueba social, pero lo más importante para poder seguir trabajando es manejar el tema del engagement y el alcance. ¿Cuántas personas pudiste impactar? En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben a ustedes, si es que saben de este contenido, les gustó, compartan, compartan con mucha más gente, me ayudan un montón, le ayudan también a la comunidad de emprendedores que de manera práctica pueden aplicar estos conceptos y que estoy segura que será de su utilidad. Gracias por poner el corazoncito verde en Spotify, por seguirme en YouTube y, bueno, por estar ahí, estar pendientes. Ya saben, si necesitan el servicio de Community Manager, no duden en contactarse de enrocateman.com slash contactar. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra estrategia de marketing digital que no se la pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.